Ok, ok, muy buenas, esto es Rodolfiño Bloch acá nuevamente para hacer un video reacción de este evento que se realizó en el 2017 denominado Combatemática, en el cual se enfrentan en esta final, Vale, representante de Bolivia y Emma Flow, representante de Argentina, exactamente del norte argentino, que es Córdoba, también mencionar que este evento, como menciona, es Combatemática, de temáticas, si podríamos mencionar así, y también algo curioso es que no se utilizan palabras negativas o palabras malas, espero que les guste este video, eh, qué sé yo, batalla de freestyle, sana, acá, Vale, versus Emma, Emma Flow, todos listos, DJ JV en la pista, bravo listos, cuando quiera DJ, ya, 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 mano arriba, todo Bolivia, como, como, chiquiti pao, pao, chiquiti pao, pao, chiquiti, pao, chiquiti pao, dos, duele a tiempo Hemos la frente defrent en el frente, se ve que so valiente, entonces le viene a de A toda la gente, este envía, me ganan los ponentes, no a ver si no sabemos cuándo, a quién tenés enfrente. Ah, estar enfrente, sabes que para mí es nena, no pasa hermano, tú para mí no es problema. Hoy día te gano en toda esta escena, yo te gano porque esto no es la bombonera. Hermano, no sé de qué me hablas de la bombonera, eso es deportente, yo soy mendocino. Y vos sabés por qué, a vos te he terminado, porque vos soy boliviano, yo de Mendoza a todos le regalo un vino. Es Mendoza, la brosa es hermosa, no pasa nada, sabes que con esta es mariposa. Entonces sabes que yo tengo la cultura, boliviano, hoy te gana el fantasma de la altura. Tranquilo compadre, no venga con esa estructura, yo no le tengo miedo a la altura. Sabés lo que me da, la vergüenza pura, que este chabón de Bolivia es un representante de su cultura. Oh, de la cultura, sabes cómo de aquí fluyo, no pasa nada, al argentino lo destruyo. Es boliviano, sabes cómo yo lo intuyo, argentino soy Bolivia, yo te gano 6 a 1. ¡Bembo! ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Cuántos quieren replicar? ¿Cuántos quieren replicar? Vale, tiene un buen flow en esta combatemática. No lo vi en bastantes eventos actuales acá en el 2019, pero en aquel tiempo, hace 3 años, tiene buen flow contra un argentino. El argentino también no se queda atrás, se hacen este verso bastante bueno. Bueno, y por ahí dicen, vale, pienso que es vale, que no vale, son 3 jurados, hay un jurado más. Ahí está un integrante también de Radical People, podemos ver a Matamba, quien es un exponente del hip hop y lo urbano, que actualmente hace reggae, música reggae. Bueno, y ahí vemos con el jurado. Ah, bien, va a ser réplica, porque creo que son 4 jurados, 2 votaron réplica y 2 votaron, uno un voto para el otro y otro para el otro, ¿no? Así que se da una justa réplica para ver este segundo round. Vamos con el segundo round, acá en Combatemática. Bueno, y él inicia, inicia, vale. ¡Tiempo! Ahí vamos, empieza, vale. Entonces, mi hermano, esto ya se crece, una réplica más, yo lo puedo matar 20 veces. No pasa nada, sabes que aquí soy mejor, yo te voy a Matalón, que le duele a la organización. ¡Mu hermano, matame las veces que quieras, delante de toda la gente, de tu público a la Boliviana entera. ¿Sabes qué pasa? Yo te rapeo con Antusia, me ganaste 6 a 1, no importa, pam, yo te veo en Rusia. ¿Qué me ves en Rusia? ¿Sabes? Es ilógica. ¿Qué me vi en Rusia? Tengo bomba atómica. No pasa nada, sabes que tengo el mensaje. Para Argentina me ves con una carita de pasaje. Tu carita de pasaje. Pasa que en Argentina no te dejan pasar por feo, no pagas el peaje. Voy a decir que yo no vengo de la bombonera. Tenga solidar, la chica de Bolivia me dice que yo un bombón quiera. Entonces, ¿sabes que yo soy mejor? En la réplica, ¿sabes que yo soy campeón? Ha dado una réplica, ¿sabes que ella es precaria y esa réplica estoy seguro que era innecesaria? Yo también pienso lo mismo, ¿sabes que no se trata de compañerismo? Para mí también ganaste vos, pero eso no se trata de ellos, yo tengo la voluntad de Dios. ¡Tiempo! Ahí ven que tiene bastante contextura. Y si se han dado cuenta, en esta batalla no usan palabras duras en contra de su oponente, ¿no? Y eso es lo bueno, que se ve una competencia sana fuera de lo que se ve en las batallas actuales donde se utiliza, qué sé yo, en el estilo libre, bastante duro, ¿no? En el flow y en las palabras negativas. ¡Uno, réplica! Otra réplica más. Ahí vamos a ver qué pasa. Si se han dado cuenta, el Koster es un gran amigo, ¿no? Que él es pastor de iglesia, por cierto, él hace, tiene una iglesia y predican a través del hip-hop y del rap. Es bastante interesante. Busquen a WH para Cristo, quien tiene buen contenido, el flow cristiano. Yo vengo, hermano, a hablar de justicia. Este chabón contra mí se desquilla, no improvisa. Hermano, justicia en mi paliza. Oh, justicia es tu paliza, sabes que yo soy mejor. Hoy día sabes que yo, improvisación, no pasa nada, sabes que aquí yo soy el mejor. Te gano porque esta es la justicia de Dios. Muy buen flow, muy bien. No se deje justicia, me hablamos, hablas de Dios. Si Dios a mí me conoce, compadre, no sé si a vos. No pasa nada, hermano, sabes cómo ya lo fluyo. No pasa, mi hermano, sabes, mira cómo lo destruyo. Entonces sabes que con esto ya propicia. Y es Ema, y emanda justicia. Tranquilo, compadre, yo vengo a mostrarle como se la vea en la Argentina. Esto es el que se trae, compadre, que se suelta en toda la esquina. Bueno, el tiempo. Es así, justicia es la que me hablamos, la tuya es justicia humana, la mía es justicia divina. Oh, mira la rima que te van a escoger, conmigo en la rima. Tampoco se fue atrás, ahí Vale, no te duro. Bastante positivo el flow de Vale. Aunque si fuera jurado, creo que tiene un nivel casi igual. Vamos a ver, vemos qué dice el jurado. La última palabra no tiene jurado. Qué loco. Bien, jurados. El hoste, como les decía, se llama Renan, pertenece al Grupo Doble H para Cristo. Ahí está Matamba, ahí está Radical People. Un jugador, un jugador. Pasa Vale. Y ahí está, Vale. Vale, vale. Pasa Vale. Están ahí los jurados medio raros, ¿no? Vaya, dos déplicas y ganó una. Y qué dice, a ver. A ver, el jurado, nuevamente, marquen, por favor. No entiendo. Vale, Emma Flow. Ahí está, ahí está. Vale, vale, tres, Vales. Y dos Emma Flows. Gano Vale. Vale, pasa. Gracias, Eva. Siguiente batalla. Ok, ahí teníamos, ¿no? Un evento bastante positivo, ¿no? De respecto a combatemática. Perdón, es una semifinal donde Vale ganó. Y me gustó, ¿no? Un poco el flow. Ojalá lo veamos en eventos actuales a Vale. Ya que no he tenido la oportunidad más de ver que encontrar esta batalla por acá. Que sería un buen representante, ¿no? Ojalá que aparezcan, ¿no? En la Red Bull. Así que nada, un gran saludo. Rolfiño Block, acá. Espero que hayan disfrutado de este video de reacción. Ya que estos videos se los encuentran por algún lado pocas veces. Así que logré encontrarlo. Así que nada. Saludos a todos. Acá, Insano Bolivia. No olviden suscribirse. Ahí tengo mi página que es Insano Bolivia en Facebook. Rodolfino en Instagram. Y podés suscribirte a este blog que estamos tratando de hacerlo crecer. Con contenido urbano, respectivamente hablando de Bolivia. Y cosas internacionales respecto al freestyle, el hip hop y el rap. Y el crecimiento de todo lo urbano. Bye conmigo. Acá, Rodolfo Crisberg. Jnehmen derés policy. Trê describe. Arีn ed empresario en Instagram. Abril audio- hvad cure. Abril audio- ignite. Abril audio-¿$$$$$$$%$$$ su&%,&$$$$$%.